¿Qué solución más tonta me inventé para mi pena? Tomé el primer avión para alejarme de ti Y en la ciudad del olvido recorreré que sigo estando contigo Los años han pasado y mi camino es más estrecho Le di vuelta a mi vida al revés y al derecho Y en este intento frustrado ya no sé si estoy más seco que mojado Pensé que con el tiempo me olvidaría de ti Los años han pasado y sigo aquí esclavizado Le di vuelta a mi vida para sacarte de mí Y en la ciudad del olvido recorreré que sigo estando contigo Que sigo estando contigo Pero qué absurda decisión ¡Fora! ¿Qué solución más tonta me inventé para mi pena? Tomé el primer avión para alejarme de ti Y en la ciudad del olvido recorreré que sigo estando contigo Los años han pasado y mi camino es más estrecho Le di vuelta a mi vida al revés y al derecho Y en este intento frustrado ya no sé si estoy más seco que mojado Pensé que con el tiempo me olvidaría de ti Los años han pasado y sigo aquí esclavizado Le di vuelta a mi vida para sacarte de mí Y en la ciudad del olvido recorreré que sigo estando contigo Que sigo estando contigo Oh, 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 oh